En horas del mediodía de este miércoles, dos hombres y una mujer le hicieron parada en el sector de los talleres modernos al conductor del taxi, sin imaginarse que lo intimidarían para robarle el dinero y el taxi en el que presuntamente cometieron otros asaltos. No, yo vine hasta como a las 5 y 20, ya estaba la policía ya, pero seguro de que sí. ¿Pero lo general es frecuente, que es en vehículos activos primero? No, esto es, un mes pasado andaban unos que le robaron unos dólares a un viejito allá, de lado de las Américas, dos, pero gracias a Dios ya teníamos cerrado aquí, dicen que agarraron a dos, ¿sabes? Y por lo general los carros que se llevan se los llevan para acá, al lado de Veracruz. Agentes del Distrito 1, Investigación Criminalística Forenses, se desplazaron a la segunda entrada de Sabana Grande. Las investigaciones policiales las llevaría a cabo el Distrito 1, donde se encontraba el perjudicado. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin.